El jugador deportivo El jugador deportivo que está tenido en el terreno del juego No podemos divisar de quién se trata pero vamos a ver si se levanta para que le confirmemos de qué jugador se trata El partido es muy tenso si ten en cuenta que los dos buscan la manera de ganar en la gran final de la Copa del Presidente de la República es una competición que te adjudica el billete para las competiciones internacionales es el 5 Simplice Dorias Simplice Dorias sale ahí acompañándole a los masajistas de su equipo cuando José Bocún más conocido por Colín va a emplear el fair play porque Dway va a tener que tirar la bola fuera André la bola que va votando puede salir fuera de la bola Pensi se va que alcanza la bola no ha salido Pensi lo ha hecho con el esférico voy a ir con Rafael Javi Rafael Javi para Togola Togola para Sesmo Biongo Amaga la parte derecha devuelve a Rafael Javi Rafael Javi para Sesmo Biongo cuando el equipo de la isla Sesmo Biongo abre la parte derecha para Eric Batinga Eric Batinga que quería hacer Eric Batinga el balón se le ha ido ha salido fuera y saca de banda quería driblar a a Joel Bacanga va a jugar Miguel Ángel en Zan Miguel Ángel el balón ha salido fuera y él saca de banda ahora en beneficio de Panther Domingo Boro el capi Domingo que juega atrás para Jaime Batinga ahí Batinga en Dio Largo mete la cabeza Eugenio Yang saque de banda saque de banda estamos en el minuto 6 del primer tiempo empate a cero goles aquí en el estadio de Málavo Domingo Boro juega para Mamaru Salifu Salifu no se entendió ahí ha metido la pierna muy bien que ha estado muy bien ahí Ngele se va Ngele Macuén Macuén que va a buscar centro Macuén amaga la pala derecha busca Eusebio ha atrapado a Chimpensil ha atrapado a Chimpensil el primer balón el primer tiro a puerta de los verdes a Chimpensil que pone el balón en centro buscando a César Ibas que ha incurrido una falta en beneficio del deportivo con Mongomo Eugenio Eugenio juega atrás para Loren Doy que encarga en solitario pone buscando a Daniel Echero Echero juega atrás para Miguel Ángel Zan se va Miguel Ángel lo deja en corto menos mal que estaba ahí Selmo Biango que no quiso complicarse la vida lo envía fuera y esa que le manda Echero juega para Darío Dorias y que va que de nuevo antes ha llegado Jaime Batinga que juega en corto para su capitán Domingo Borro para Jaime Batinga de nuevo Jaime que lanza toca con la cabeza Cristian toca la meta y la pierna Eugenio está arriba en disputa ahí Eugenio ha empujado y hay falta falta en beneficio del Panther falta en beneficio del D-Panther juega rápidamente por donde acción de su capi este mamaru salir su balón puede salir no se entendieron los dos jugadores el balón salió fuera saca de banda va a ser Colina juega atrás para Doran Dui Dui para su portero Osea Abungu Osea Abungu para Eugenio Ejan Eugenio en corto para Nguelé de nuevo para Lola Dui Dui con el balón buscando a los hombres más adelantados Ngueli Macuen recuperación en el dispante ese es Togola Togola metió la pierna ahí Bocun Nguelé incorporación de Cristian que incorpora para Joel Bacanga Simplice de nuevo buena incorporación de Jaime Batinga se va Bacari Bacari que encaría ahí el solitario va a jugar mete ahí Pedrito puede llegar ahí va Pedrito pero no puede centrar el centro de Pedrito a corte Lola para el capitán Eusebio Eusebio para Nguelé de nuevo jugando quiere jugar el chiquita que no salió el balón sin ningún problema para Axel Pécil que juega para su capitán Domingo Guero Domingo Guero César Rivas se ha caído y falta se ha caído César Rivas falta que beneficie al Panther 9 minutos de juego 47 segundos en el estadio de Malabo empate a 0 goles la gran final de la Copa de su excelencia del Presidente de la República más el Domingo Guero Domingo pone el balón movimiento Domingo se cayó antes Bacari no llegó recuperación del Deportismo como Joel Bakanga Bakanga Jaime Batinga ha descortado para Togola Togola para Sersmo Obiongo Obiongo juega la parte izquierda para Rafael Javi Rafael Javi que tiene el apoyo de Mamadou Sarifu César de nuevo Mamadou Sarifu que quiere salir del equipo del Panther Mamadou Sarifu su balón lo ha tocado ahí un contrario aunque lo recupera ahí me Batinga Mamadou Sarifu de nuevo quiere buscar puede buscar el centro mete el centro ahí Mamadou Sarifu no se entendieron ni el no se entendió la intención de Mamadou Sarifu porque Bacari allí estaba ahí el balón empoderado José Abongu Abongu juega en corto para Don Andrué hay que decir que el Deportismo ha reforzado muy bien a su equipo tiene a Daniel Echero tiene también a Don Andrué muchos de ellos jugaban fuera de casa han preferido venir a jugar aquí en la liga local en 2012 estuvieron en la Copa de África que Giney llegó hasta los cuartos de finales saque de banda va a ser Domingo igual el capi de Panther Domingo juega atrás para Jaime Batinga Jaime Batinga tocó la se le roba la bola tocó la disputa ahí se ha caído y falta ha caído Nguely Macuén falta que beneficie al Deportivo Moncomo falta para que cumplimos el primer cuarto del partido el marcado sigue de empate a cero goles juega Joel Bakanga para Don Andrué Don Andrué que mira la posición de sus colegas prefiere jugar atrás para Numboy Singele este es Andele Quero el balón arriba buscando a Christian que pueda alcanzar la bola el balón salió fuera saque de banda salió fuera saque de banda que beneficia al T-Panther va a ser Domingo Domingo dando instrucciones ahí que coloquen los suyos con el balón pendiente de Capi ha diamortiguado el balón ha salido fuera ahora es en beneficio del equipo deportivo Moncomo Cristian buscando a Joel que ha tocado el balón con la mano se ha caído y falta falta en beneficio del depor va a ser Miquel más conocido por Cristian no prefiero dejarlo para Joel Bacanga aunque pasa que quieren emplear una jugadora de estrategia Joel Bacanga también vemos ahí se va están invitando a Cristian que bueno se va Joel Bacanga el primer tiro toca la cabeza todo gola Eugenio también le ha respondido buena intención de Daniel Lecquero con la intención de Daniel Lecquero el balón se ha ido fuera y saque de puerta saque de puerta que beneficia va a sacar Pencil esperando que saque Pencil y envía a los suyos que van dentro Pencil Van de Pencil le va a tocar Eusebio El Capi Joel este es Ngele juega para Eugenio Eugenio cambia de posición la bala derecha toca con la cabeza Rafael Javi este es dos golas tocó la que juega para Selmo Biongo Selke Amaga saliendo ahí Ávido falta falta porque ha entrado muy mal Ngele Macu falta que beneficia al Tepanther hay que decir la audiencia que en ese primer cuarto del partido parece que los dos equipos siguen observándose puede llegar Cesar Ibas alcanza la bola al final salió no pudo salvar Cesar Ibas este balón va a ser Miguel Ángel Zan Miguel Ángel Empeina ahí Esquero ha tirado fuera Esquero estaba ahí en plan que cubriendo la bola salió fuera va a ser Miguel Ángel Zan juega en corto para Joel Miguel Ángel Zan de nuevo se va en sinitario se va a Miguel Ángel se pone en carriera ahí puede buscar centro Amagaro el balón de Joel Macanga no ha sido un gelé el balón de Macuén no Cristian que jugadora de Cristian empezó desde ahí pues hasta conseguir el centro ha tocado Cesar Ibas se va el Panther si está se va en sinitario le busca el centro el centro de Cesar Dua metió la pierna y es Saker Esquina Dua no quiere permitir lo cursa porque sabe que los chicos de Panthers son avispados en un área Saker Esquina va a ser Jacinto Bocum juega en corto Jacinto Bocum de nuevo el centro de Jacinto Bocum muy mal meteo la pierna de nuevo para Jacinto Bocum que amaga cambia de posición Bocum Colín mete amortiguado con el pecho sin ningún problema Bravo sea Abungu que busca a su compañero Joel Macanga el balón salió fuera saque de banda Domingo Boró por el balón viento toca con la cabeza aunque ha habido falta de Cristian va a ser Domingo Boró que posiciona la bola en el lugar de los hechos Bocum con el movimiento toca con la cabeza el cinco Tocolá juega para Mamadou Salifu prefiere jugar atrás a su compañero Achille Pencil Achille Pencil o a la banda derecha para Sermos Biongo para Salifu este es Tocolá Tocolá que juega para Domingo Boró Domingo Boró quería jugar ahí con Tocolá metió la pierna Eugenio en el esquero ha caído no ha pasado nada ley de ventaja se va Eusebio el teo de Eusebio muy mal el intento del teo de Eusebio el balón sin ningún problema para la portería que defiende Achille Pencil saque de puerta saque de puerta en beneficio de Panther juega Pencil en corto para Tocolá este puede ser jugar a la parte de la banda derecha para Sermos Biongo Serge prefere jugar para Tocolá jugando el Panther Tocolá Domingo Dago buscando a César Ibas César que puede alcanzar la bola en disputa tiene ahí Miguel Ángel César logra la bola aunque la ha frenado ahí Miguel Ángel Miguel Ángel ha jugado con Joel este Joel Joel para Daniel de Quedo Joel de Nuevo Pesión Anticorrecta Pesión Anticorrecta Pesión Anticorrecta ha señalado el segundo asistente Benito Hondo la falta en beneficio del T-Panther juega atrás Eric Batinga para su portero Steel Pencil este es Sermos Biongo que juega para Rafael Javi Sers que no quiere complicar la vida prefiere jugar con su colega Eric el balón de Eric ha caído ahí juega Joel para Daniel Esquero 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 que mete el pase tiempo de llegar no llegó nadie que bonito pase ha metido el delere Quero pero Joel Bacanga llegó muy tarde saque de puerta Axel Pencil se lo comentamos desde el estadio de Malabo la gran final de la Copa del Presidente de la República que coincide con el antelicio de su cumpleaños ¿no? e ingresado de su cumpleaños el día 5 juega Eric toca con el pecho Pedro Sopale que va en carilla Pedro Sopale quiere buscar centro el balón ha votado antes en el césped Pedro Sopale quiere buscar centro mete la pierna Pedro Sopale saque de esquina saque de esquina lo va a dejar para su compañero Jacinto Boku Jacinto Boku Jacinto envía los subos que van dentro Jacinto mete la pierna el balón muy arriba voy a llegar César Rivas ha cancelado la bola ha jugado aunque no lo ha beneficiado porque Eusebio Echang ahí va la bola que juega en corto para Engelema Cuen Cuen que cambia de posición buscando a Joel de Elba Canga para Maga de Elba Canga ha preferido jugar con Macuén puede tirar Macuén el tiro muy arriba el balón de Macuén muy arriba del travesar que defiende a Achille Pencil saque de puerta saque de puerta va Achille Pencil y va en corto para Rafael Javi Rafael Javi para Cermo Biango no complica la vida prefiero jugar con su colega Eric Matinga Eric para Togola Togola juega para Rafael Javi a Rafael Javi falta Cartuena María Rolando Cartuena María Rolando primera cartuena del partido lo ha visto Rolando en cualquier momento estamos yendo casi muy bien en el partido hasta ahora no ha habido ningún susto de parte de los dos equipos va a ser Rafael Javi Rafael Javi pone palomimiento mete la cabeza a Achille disputa ahí Pedro Sopale alcanza la bola se va Pedrito se le agarra falta Miguel Ángel ha agarrado a Pedro Sopale falta en beneficio no es el deportivo bueno que es Panter no es el deportivo sino el Panter va a ser Rafael Javi Rafael Javi que se va a poner palomimiento cuando vemos a dos jugadores del Depor conformando la barrera Rafael Javi Rafael Javi pone la mano desde la carrera para tirar se va Rafael Javi a tocar con la cabeza el duelo a salvarlo este es Joel que amaga el bacanga juega la baja esa para Eusebio 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 que puede pasar Eusebio que va en solitario enfrente tiene a César el balón le gusta que va a botar las piernas de César y ya no va con peligro la bola Eusebio se va en solitario se le mete una zancarilla y falta falta en beneficio del Deportivo Moncomo falta en beneficio del Deportivo atención a esta falta porque un buen tirador en un día como este que ha llovido mucho la bola resbala mucho ¿no? va a ser Daniel Aikero el Internacional de 410 es el que va a lanzar a esta primera falta peligrosísima de parte de los chicos de Moncomo Recapador André Anker Anker empleada y jugada de estrategia y le pidió que sea la pierna derecha pues bueno pierna derecha se lo metió a la pierna izquierda final pues Saker la primera banda la primera banda que beneficia va a ser Colín juega con Aikero en corto Aikero Pelaro se ve pero gana el centro menos mal que ha estado se moviendo le parece el peligro el tiro atención Aikero Aikero gracias Aikero que está ahí disfrutando falta Aikero tenía toda la suerte y toda la libertad de poder darlo a su compañero pero no lo hizo Enzi pone el balón de viento rápidamente buscando a su hombre más adelantado Bacari allí pero lo tocó con la cabeza de Laurent Dué oye de nuevo que es el que manda la defensa de Deportivo de Moncomo el balón de Dué amortiva con el pecho Domingo de Golo Eugenio el balón de Eugenio no lo alcanzó Miguel Ángel Saker de banda Saker de banda que beneficia al Tepanther Domingo de Golo Domingo de Golo ha metido la cabeza Dorías se va Joel atención a esta jugada puede ser el gol del partido de tiro el balón bota el Sers que es una jugada peligrosísima ha habido posición anticorrecta ha habido posición anticorrecta ha señalado Benito el segundo asistente pues por lo tanto la falta va en beneficio del Tepanther va a ser Eric Eric pone el balón en movimiento quería jugar con César Rivas quería hacer la bala derecha recuperación de Colín Colín de nuevo juega para el jugador Ingele Ingele que busca Daniel Esquero mete la pierna Rafael Javi que salva el peligro Colín que ha quedado muy mal ha quedado ahí en el suelo tendido Doran Andrés toca con la cabeza el balón botando Togola envía la bola para para Bacari Colín está teniendo en el terreno del juego porque ha sido objeto de falta va a estar asistido por el servicio médico de su equipo esto produce en el minuto 27 del primer tiempo con el Macarón sigue en silencio empate a cero Deportivo en como cero Tepan tercero cuando sale cogiendo Colín sale cogiendo Colín y el hábito central va a emplear balón a tierra balón a tierra porque va a aplicar el fair play Doran Andrés manda la bola atrás de la portería que defiende a Chil Pencil no quiere complicarse la vida juega rápidamente para Eric Eric para Cers Juan de Lee Panther C para Jacinto Bocu Jacinto este es Rafael Javi ha metido la ha metido el pase ahí el balón resbala hasta donde se encuentra el portero José Abongo juega para Eugenio Eugenio para Chuel quería jugar con Miguel Ángel el balón se viene fuera y es que le van a que le van en brevices de Panther va a ser Domingo Boró que juega en corto para Eric Batinga Cerno Biongo Cers para Rafael Javi Rafael Javi que juega para Eric Batinga busca la posición de Adji que no llegó este es Mamadou Salifu Salifu el balón de Salifu lo ha cortado Miguel Ángel cuando salió fuera esa que le van a Sacra de Barra que beneficia al Depor que juega rápidamente por la relación de Miguel Ángel Zan haciendo Bocun Juega atrás para Domingo Boró este es Togola falta ha metido la pierna ahí muy fuerte Simplice Dorias falta en beneficio del Panther la gran final de la Copa de la República Deportivo Moncomo 0 Tepan 3 la falta que va a sancionar Eric Batinga Eric Batinga en Vío Largo buscando la posición de que ha interpuesto ahí José Bocun José Bocun se ha metido ahí se va dejándolo para Anel de Quero el centro de Quero el balón de arriba lo ha salvado Joel y sin ningún problema para Chilpensil juegan muy rápidamente para César Rivas César Rivas para Mamadou no hay nadie recuperación de la Copa en la población de Eugenio que inside abre de ahí menos mal que estaba avisado a Chilpensil a Chilpensil juega la pata izquierda para Rafael Javi Togola Togola juega la posición de Eric Batinga Eric Batinga no complica el día de jugar para su capitán se van los dos haciendo Bocun que puede llegar alcanza la bola que está buscando área haciendo Saca Jacinto, mete la cabeza, Eusebio Ejan, Eusebio, el balón de Eusebio, atrás Mamadou Salifu, este es Sermo Biongo, Sers, para Eric Batinga, Eric Batinga envía algo, buscando la posición de Jacinto Bocum, que antes ha llegado Miguel Ángel, saca a Miguel Ángel, Pedrito, que puede listar a Pedrito, se va, ahí Pedrito, el tiro, buena intención de Mamadou Salifu, bueno, dicen que debe sacar a esquina, el hábito de Hacienda dice que debe sacar a esquina, porque parece que ha habido visto que el balón de Rosario es un jugador de deportismo en común, sacar a esquina que es beneficial, al Tepanther, esta vez va a hacer a Eric Batinga, Eric Batinga, cuando incorpora ahí, Jacinto Bocum, juega en corto para Jacinto Bocum, puede buscar el centro, el centro, no hay nadie, puede tirar, también ha tirado, y lo mandó arriba, el hábito, el hábito no vio nada, se va, el deportivo, se va a Miguel Ángel en San, el deportivo con gomo, Miguel Ángel que juega en corto para el arquero, y creo que puede tirar, puede tirar la carrilla, puede la paga, y le tiró, ay, 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 ¿qué le pasó a Eusebio de Jan? Eusebio tenía toda la posición para tirarlo bien, y lo mandó arriba. ¡Saca de Puerta! ¡Saca de Puerta! ¡Saca de Puerta en beneficio del espante que juega en corto a Chipo sin parar! Rafael Javi, Rafael Javi, audiencia de Televisión Ginecuatoria, estamos en el minuto 33 del primer tiempo, el marcador sigue igual, ¿no? 0-0, Eric Batinga. Eric para Joel, Joel, Joel Batinga, que deja para el desquero, se va desquero, desquero, que frena, Fernando desquero, juega la parte derecha, mete la pierna ahí, se movió, falta, falta de Eugenio, falta en poder, o en beneficio del Panther, y produce la línea medular del campo, cuando el marcador sigue de empate a 0 goles. Va a ser Aime Batinga. Aime Batinga buscando hacer a... posición anticorrecta. Posición anticorrecta ha señalado el primer asistente, José Antonio Eko. Oran Dwee juega a la parte derecha para Eugenio Ejang, de nuevo para Oran Dwee. Dwee Cue. Oran Dwee. Pega fuerte Oran. Buscando a Joel. Joel que alcanza la bola. Se va Joel Starr en la área, que puede amagar, el balón bota en las piernas de Petrito. Joel de nuevo, en frente tiene al Capi del Panther. Se va... Ha caído y falta. Ha caído y queda y falta. Falta en beneficio del Deportivo Mongomo. Falta en beneficio del Deportivo Mongomo. Joel... Joel Bascanga. Bueno, vemos a dos jugadores del Panther que conforman la barrera. Ocasión para que el Deportivo pueda abrir al marcador. Joel... Que está buscando la estrategia. ¿Te va Joel? El tío de Joel. Y gol. Y gol. Del Deportivo Mongomo. Marco Eusebio Ejang. El Deportivo. El Deportivo. El Deportivo. Acaba de conseguir el primer gol. De la tarde aquí en el estadio de Malabo. Obra firmada por Eusebio Ejang. Va a centrar. Ahí tiene ese desmarcador. 0-1. Gano el Deportivo Mongomo. Cuando centra el Panther. El Deportivo Mongomo perdió la Copa del año pasado. Lo está jugando también la misma final. Venga Togola. Togola para... Para Rafael Javi. César Iba lo ha enviado fuera. Saque de banda. Saque de banda. Osebio Kuhn. Buscando falta. Ahí saque de banda que beneficia... Bueno, César Iba lo ha enviado. A María César. Cartuna de María César. Por la jugada peligrosísima. Por la jugada violenta que ha empleado. María César. Va a hacer José Bocú. El viola de José Bocú. Va a atrapar a Tim Pazil. Cuando el Deportivo... Falta... Bueno, saque de banda. La cre de banda. César Iba peleándose ahí. Ha habido falta. El Deportivo ganando por la misma de un gol al fero. En la gran final de la Copa del Presidente de la República. Que se juega justamente... En el día de su cumpleaños. 5 de junio de 2015. Juega Semo Biango. En corto para... Atinga. Esta es Mamalu Salifu. Juega muy fuerte. Sin un problema más para Eugenio. EU. Que juega para... Nguelé. Quería jugar... Se va a la posición anticorrecta. Posición anticorrecta de... Eusebio Eján. El autor del único gol del partido. El autor del único gol del partido. Posición anticorrecta. Estamos a pocos minutos para que concluya el primer tiempo aquí en el Estadio de Malabó. Deportivo en coma uno. Depan tercero. Tocola. Pega fuerte Tocola. Buscando César Ibas. Ha interpuesto ahí en peine Colín. Y es Sacre Banda. Sacre Banda... Faltan cinco minutos para que concluya el primer tiempo aquí en el Estadio de Malabó. El marcaro sigue de 1-0. Gana el Deport. Obra firmada por Eusebio Eján. Va a ser Rafa Javi. Envió de agua de Rafa Javi. Toca... Lo han enviado fuera de lleno. Simplice Dorías. Rafa Javi juega en corto para Sermos. Bien go. Buscando a Rick. Eric busca la posición de... Tocola. Eric de nuevo Tocola. Tocola que juega... Jugando el Panther en su parcela. Posición anticorrecta. ¡Vamos! ¡Vamos! Los anticorrecta hacen algo del primer asistente. Lo que da a entender que... Ha jugado muy rápidamente... El Deportivo. Ese es de Quero. El balón de Quero. Ungele. Se va a agredir. Menos mal que interpuso ahí... Rafael Javi. Saque de esquina. Saque de esquina que beneficia... Al Deport. Va a ser Joel Bacanga. Joel va a poner el balón de Miento. El tiro de Joel. Toca con la cabeza de Anduai. Arriba. El balón ahí... El cabezazo de Lola Anduai. Ha ido arriba. Saque de puerta. Juega Chipézil. En corto. Para Eric. Tocola de nuevo. Tocola que amaga la pala derecha. Prefiero jugar con Eric de nuevo. Eric. Eric que puede levantar la cabeza. Enseñando a Nochen Boyerar. Eric. Este es Eugenio. Se ha cortado ahí. Este es el autor de Eusebio Ejan. Eusebio que juega para Joel. Joel que amaga. Se va al solitario. No se ha entendido con Daniel Lequero. Por lo tanto, el balón es un poder de el Panther. Eric Batinga. Para Ser Movengo. Ser para Mamadu Salifu. Jugando Panther. Salifu. Recibe el apoyo de Aladji. Aladji. Amaga. Juega la pala derecha. Para el capitán Domingo Uoro. Domingo. Juega atrás para Eric Batinga. Eric Batinga. Que juega buscando la posición de Pedrito. Que alcanza la bola. Se le juega muy mal. Ha visto. No lo valoró. El balón arriba. Salifu que pierde la bola. Recuperación del Deportivo. Este es el gol. Se va ahí Joel. El balón de Joel. Buscando Daniel Lequero. Que pueda alcanzar la bola. Alcanza la bola. A Daniel Lequero. Con Eusebio Jan. Eusebio. Que me haga. Con el capa. Jan se va a Miguel Ángel. Menos mal. Que Ser se metió la pierna. Saca de esquina. Saca de esquina. Que beneficia al Deportivo. Que está buscando. El segundo tento. Estamos en el 44. Primer tiempo. 0-1. Gane el Deport. Va a ser. Joel. Joel Bakunga. Joel. Con el balón. Con la cabeza. Empeine. Salifu. El balón. En poder. El equipo. Periballón. Con los Walensas. Va a ser. Macuán. Macuán. Gencarilla. En fe. Tiene a César Rivas. Con la central. Busca de centro. Saca de esquina. El Deportivo. Como está presionando. Al Deportivo. En esos últimos minutos. La ventaja. Lo tiene el marcador. Va a ser el propio. Joel Bakanga. Joel Bakanga. El Panther. Pierde. 1-0. En el estadio de Málabo. Joel Bakanga. Joel Bakanga. Con el esférico. Toma. Caldera. Joel Bakanga. En el centro. Joel Bakanga. Mete la cabeza. Sermobbiango. Sale ahí. El propio Joel Bakanga. Que alcanza la bola. Encarilla ahí. Tiene jugada de estrategia. Solitario. Muy mal. Recuperación del Panther. Este es Alcinto Bakung. Alcinto Bakung. Que toca para Pedro. Sopale. Pedrito. Se va. Pedrito. Se va. Que va buscando la posición de su colega. Málaga. La Patrita se le va. Le va a recuperar. Le va a estar la bola ahí. No se lo permitió. Dorías. Daniel Esquero. Esquero. Esquero que busca a Miguel Ángel San. Miguel Ángel. Para. Eusebio. Eusebio para Miguel Ángel de nuevo. Le busca el centro. Miguel Ángel. Miguel Ángel va a buscar el centro. La maga. El centro de Miguel Ángel. Y mal. Miguel Ángel tenía toda la probabilidad. Todas las probabilidades de poder tirarlo. Pero lo mandó fuera. Fue que es Eric Batinga. 45 minutos cumplidos. Se ha aumentado dos minutos. El partido está a punto de finalizar los primeros 45 minutos. Pega Togola. Que pide la bola a Togola. Daniel Esquero. Pega para Joel. El tiro va a tirar. Ha tirado el tiro. Bueno. Bueno. Más que esto. A Chipesil. A Chipesil. ¿Qué? ¿Para dónde es A Chipesil? Daniel Esquero. Ha caído Daniel Esquero. Y falta. Falta en beneficio del Deportivo Bongo Bongo. Que la ventaja lo tiene en el marcador en este primer tiempo. Va a ser Joel Bacanga. Joel Bacanga. Que es el engañador de balones parados en el Deport. Joel Bacanga. Va a ir Joel. El baño lo tira. El tiro de Joel. Sí. Lo despeja. Y así se acaba. Lo ha despejado a Chipesil. Y así se concluye el primer tiempo. Audiencia de la División Guinea Ecuatoriana. Y así se concluye el primer tiempo. En la gran final de la Copa de Presidente de la República. 5 de junio de 2015. 1 a 0. Marcaba Eugenio Eján. Es un rechace. Por lo tanto. La ventaja lo tiene el Deportivo Bongo Bongo. Y el Panther está perdiendo. 0 a 1. En el estadio de Malabo. Nos vemos en la segunda mitad. Hasta ahora. Señoras y señores. A todos. Reciban con el saludo de Televisión Guinea Ecuatorial. De vuelta al campo. Segunda parte de este Vite. La gran final de la Copa de Presidente. El primer tiempo. El Deportivo Bongo Bongo. Que acaba de centrar. Esa segunda mitad. El partido que está. Aventajando en el marcador. Este es Colín. José Bocum. Jugó atrás. Para Eugenio Eján. Eugenio. El balón Eugenio. Que juega en Carilla. Que iba a jugar. Esa tocó la saca de banda. Estamos en el minuto. Casi uno del primer tiempo. El Macarote sigue igual. 0 a 1. Gano en el Deport. Rechaza. Simplice Dorías. El balón. Que sale fuera. Y es Sacreporta. Sacreporta que beneficia. El Deportivo Bongo. Que está perdiendo. Primer cambio. En la fila del equipo. Deportivo Bongo. Deportivo Bongo. Las Panteras. Se va al 4. Va a salir César Ibas. Y entra en su lugar. Dani Jaer. El que les metió a la final. Fue el autor del gol. Que anuló al Deportivo Bongo. El Deportivo Bongo. El Deportivo Bongo. El Deportivo Bongo. Juega el Deportivo Bongo. El Deportivo Bongo. El Deportivo Bongo. El Deportivo Bongo. Este es el séptimo Bongo. César. Para Rafael Javi. Rafael Javi. Para ser de nuevo. Jugando atrás del equipo. De las Panteras. Eric. Primer toque del balón de Dani Jaer. Domingo Oro. Domingo. Para Dani. Se roba la bola Dani. Que ha controlado muy mal el balón. Se va Joel. Atención. Le ponen a derivar. Y falta. Falta. Falta que beneficie al Deportivo Bongo. La falta produce a unos 20... Casi unos 30 metros. De la porteras que defiende. Axel Pencil. Los jugadores. Gelima Cuen. Reclamando ahí una cartulina. Cerce quejándose ahí con el árbitro central. Vemos ahí... A tres de los jugadores del Deportivo Bongo. Bueno, cuatro. Está... Daniel Aikero. Norandue. Joel Bakanga. También vemos también a... José Bocum. No sabemos quién va a tirar. Ojo a esta falta. Puede ser peligrosísima. Porque el Deportivo está buscando... La manera de sentenciar... La copa. El Deportivo lo perdió el año pasado. En el Biobayín. Y está jugando... Esta tarde en Bata. Bueno, en Malabo. En Bata, perdón. Ojo a esta jugadora. Jugador de estrategia. El jugador del Deportivo Bongo. El árbitro dando instrucciones ahí. Esperando... El pitito. Hay mucha tensión en esta falta. Porque de verdad es peligrosísima. Vamos a ver quién va a tirar. Se va José Bocum. El balón bota en la madera. Saque de esquina. Saque de esquina. En beneficio del equipo de Blanco de los Guaranzas. Que la ventaja está en el marcador. 0-1. Estamos en el 48. Segundo tiempo. Saque de esquina. Va a sacar Joel Bacanga. Joel Bacanga. Joel Bacanga. En el centro de Joel Bacanga. Mete ahí. Ojo. Puede ser el segundo gol. Uy. 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 Que ha perdido. Que ha perdido. Nguely Mokuen. Que ocasión. Clarísima de gol para el Deport. Juega rápidamente el Deport. El Kent Panther. El balón. Rafael Javibote. En el Eusebio Jean. Saque de banda. El balón pierde la línea de foro. Saque de banda. Que beneficia. Juega. Juega. Salifu. Salifu. Para Eric Batinga. Este es Domingo Borro. Busca la posición de Danny Jair. Que puede que al final. Ha caído. Danny Jair. Saque de banda. Saque de banda. Que beneficia. Al Panther. Está buscando el empate. Juega rápidamente Domingo Borro. En disputa ahí Danny Jair. Esta es. Bueno. Nguely no. Nguely. No se entendió con su compañero. Recuperación de Sermo Biongo. Para Togola. Togola que amaga la parte derecha. Juega sin complicación alguna. Para Rafael Javi. Rafa Javi. Juega buscando la posición de Jacinto Bocum. Jacinto Bocum. Juega para Rafael Javi. Juegan atrás. Va atrás. Va atrás de Sers. Sera para Rafa Javi. Rafa. En vía de algo. Buscamos la posición de Danny Jair. Toca con la cabeza. Hablamos de Dorías. Nguely. Entró muy mal ahí. Falta. Falta que beneficia al Pante. Que juega rápidamente Salifu. El balón de Salifu. Muy mal a jugar. Eric Batinga. Recuperación de Eugenio. Eugenio que mira la posición. No. 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 No había posición. Tocantico. Porque Kero se quedó aquí. Tenía que dejar a Joel Betel. Juega rápidamente el Tepanter que está buscando el gol de empate. Rafa Javi. Que amaga. Rafa. El balón de Rafa. A ver si lo alcanza. Bakari Jari. No lo alcanzó. Saca de banda. Hay cambio en la fila de Panter. El cuarto hábito dice que sigan jugando. Se confirma el cambio. Se va a hacer. Bueno. Bueno. Se va a hacer. ¿Qué ha pasado? El entrenador de Panter prefiere sacrificar al defensor central para que Togolá vaya atrás. Togolá va atrás. Y el recién incorporado Fabián Zawi. Va a jugar en la media. Joel Bakanga. Joel Bakanga. Para el Depor. Joel Bakanga. El balón se roba la bola. Se va a Dani Jaera. El primer arranque de Dani Jaera. Dani que va a estar ahí haciendo. Acosado y falta. Estaba siendo agarrado. Juega rápidamente. Fabián. Fabián. Fabián para Salifu. El vio de Salifu buscando a Jacinto Bocum. Jacinto. Que alcanza la bola. Puede buscar al centro Jacinto. Lo tocó. Cristian. Saca de banda. Saca de banda que beneficia al Panter. Que se roba la bola. El balón puede salir. Ha salido. El balón está más fuera que dentro. Segundo tiempo. En el estadio de Malabu. La gran final de la Copa. Representante de la República. Estamos en el minuto 53. Domingo Bola que alcanza la bola. Puede buscar al centro. Domingo. El Capri. El Capri no se entendió ahí. El balón ha salido fuera. Esa que reporta. El Depor que está. A punto de proclamarse campeón de la Copa. Después de perder la Copa del año pasado. Perdió esta competición. Ante el Loneo Vegetarianos. Y después de muchos problemas. En la parte continental. Pues. Elegieron que fuera el Depor. Quien va a jugar la final. Lo está jugando ante el Panter. Que está ganando. Ávilo Mano. A ver. Es la decisión del árbitro central. Después de muchos problemas en la parte continental. Porque el Depor. Tiene que jugar la vuelta contra la Conagui. Hubo muchos distribuidos. Al final. Los organizadores. Decidieron que sea el Depor. Que está ahora ganando. Juega ahí. Pedrito. Se da una zancarilla. El árbitro. Admitiendo a Simplice Dorías. Que una segunda vez. No te voy a perdonar. ¿No? A Fajabi. Toca. A la cabeza de Rufa André. Ese es Daniel Esquero. Esquero que deja para Joel Bacanga. Joel Bacanga. Va a pasar el círculo central. Joel Bacanga. El balón. Va votando. Puede salir fuera. Y efectivamente va a salir fuera. Saque de puerta. Saque de puerta que beneficia al Depor. El que está buscando el empate estos minutos. A Pensi le encortó para Rafael Javi. Este es el gol que ya juega de central. Eric Batinga. Eric. Tira buscando la posición de Bacari Alagi. Ha caído Bacari que no alcanzó la bola. Pero lo tocó con la cabeza de Eugenio. Esa que demanda. Va a ser Domingo Goro. Es bueno jugar con Jacinto Bacu. Enfrente tiene a Joel. Quita el peligro. Toca con el pecho Eric. Efecto de Eric. Buscando Alagi. Toca Colín con la cabeza. Pedrito puede tirar. Va buscando el tiro. Este es Fabián. Fabián Zawi. Jacinto Bacu con el tiro. El tiro de Jacinto lo ha despejado con los puños. El portón o sea Bungu. Juega rápidamente el Depor. Este es Joel. Joel. Para Engelé. Engelé. El balón de Engelé. Ahí ha llegado a Chip Esil. Recomendación del Deportismo. Como de Engelé de nuevo. Falta. Falta de Dani Chaer. El Panther acaba de asustar a la portería que defiende Oseo Bocu. En un traeazo de Jacinto Bocu. Pues al final. Lo despejó el portero del Depor. Joel. Juega un corto para Daniel Lequero. Lequero. Juega atrás para Lohan Dui. Dui. Colín por alcanzar la bola. No. Colín no alcanzó la bola. Sacre puerta. Juega rápidamente a Chip Esil. Para Eric Batinga. Eric Batinga. Para Mamaru Salifu. El balón de Salifu. Quería jugar con su compañero. Alachi que no entendió. Recuperación del Depor. Se va Joel. Joel se ha tropezado ahí con Eric. Recuperación de Togola. Este domingo gole el Capi. Jugando el Panther. Que está buscando el empate. Mete ahí domingo. Se roba la bola. Domingo este es de Eugenio. Eugenio Ejan. Eugenio. Balón arriba. Para Equero. Equero. El balón de Equero. Muy corto. Recuperación de Pedro Sopale. Se va Pedrito. Pedrito. Voy a alcanzar. Mete la pierna a Dalón Due. Sacre banda. Sacre banda. Sacre banda que beneficia al Depor. meter. Va a ser Rafael Llavi. Rafael Llavi. Pone el balón. Viene el Rafael Llavi. Tira con los puños. Pedrito que tira. Ha caído. El hábito dice que no ha pasado nada. Asiento de vacuno ha sido obstaculizado. El hábito dice que no ha pasado nada. Por lo tanto. La afición del Panther. Y el banquillo del equipo que lleva a ver. No, que negro. Ya había levantado diciendo que penalti. El hábito dice que no pasó nada. Togola. Togola para Rafael Llavi. Este es Salifu. Asiento Bocu. Asiento. Toca con la cabeza Dani. Sin ningún problema para Osea Bocu. Osea juega a la parte derecha para Miguel Ángel Zamasco. Cebo Cristian. En corto para Miguel Ángel. Jugando el Deportivo Mongobo. Miguel Ángel. Está ahí en solitario. Esta es la pierna ahí. Joel Bacanga. Se es de Fabián. Fabián. Para Salifu. Salifu. En carrera. Se va en solitario. Se va Petrito. Que puede llegar Petrito. Rechazó ahí el portero. El Deport. Echero. Valor en poder de Echero. Que puede llegar para Eugenio Eusebio. Echero. Está para el punto de Echero. Que quiere hacer un mago. Tirón. Hay calambres. Calambres. Calambres en el equipo. Deportivo Mongobo. Porque Echero. Ha caído. Ha habido calambres en los mulos. Como de siempre. ¿No? Calambres en los mulos. Como de siempre. Cuando hay un partido tenso. Rafael Javi echó el balón fuera. Saque de banda. Se invita la camilla. Echero puede salir en camillas. Lo que el hábito central. Invitaron. A los de la curroga. Para que le vayan a asistir. Es la final de la Copa. Representan la República. Estamos en el minuto 60. 0-1. Gana el Deportivo Mongobo. Ahí sale Kero. En camillas. Para que no siga. ¿No? Para que no siga. ¿No? Para que no siga. Visto lo visto. Pues. Para que no siga. ¿No? Juega el equipo de Panther. Este es Fabián. Fabián. Juega atrás para Domingo World Cup. Domingo. Jacinto Boku. Jacinto. Para Fabián de nuevo. Haciendo que alcanza la bola. Se deroba. Al final menos mal que estaba ahí. Tocola. El Panther juega bien. Solo aquí falta. El acierto. Pedro Sopale. Pedrito. El balón del partido que debería jugar con. Bacari. Bacari lo ha alcanzado. Se ha caído Bacari. Puede tirar. Ay, 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 ay. Qué fallo acaba de tener el Panther. Metió el brazo izquierdo. El portero Osama Bongo. Saca de esquina. Saca de esquina. Va a ser Rafael Javi. Rafael Javi. Tocola que para cabecear. El balón para el domingo. El tío domingo. Sale fuera. Saca de la puerta. Qué partidazo. Qué ocasión acaba de tener el Panther. Parece esta jugada. Ha dañado al. Al portero. O sea, a Bongo. Del deporte. Ahí tenemos al portero. Que está quejándose. Mientras tanto, estamos en el 62. Para 63. Segunda parte del marcador. Si a favor de los verdiblancos de Wallet. Se va a asistir a José. No José, sino a José. A Bongo. Se le va a asistir. Es el momento que muchos suelen. Tomar agua. Los jugadores suelen tomar agua. Otros reciben instrucción del míster. Así sucesivamente. El partido paralizado aquí en el estadio de Malabo. Porque el portero. O sea, a Bongo. Está siendo. Asistido por los servicios médicos. El deporte. Parece que se ha recuperado. Y se ve alrededor del partido en cualquier momento. El deporte. Perdió la copa. El año pasado en el Vivaín. A ver si esta vez. ¿Qué va a pasar, no? A Bongo. Va a poner el balón de movimiento. Saca al Guarrameta. Toca con la cabeza Rafael Javi. En poder de. Togola. Eric. Rafael Javi de nuevo. Rafael Javi. Este Dani. Dani. Ha caído antes. Bakari. Bakari que no ha alcanzado la bola. Saca de puerta. Saca de puerta que beneficia al Deportivo. Como que está. Aventajado en el marcanor. Va a sacar a Bongo. El balón de Bongo. Salta Rafael Javi. Mete la pierna ahí de nuevo. Pedrito no puede alcanzar la bola. Saca de banda. Vemos ahí a Angeli Macuén. Que está quejándose de un golpe que el hábito no vio. Va a haber cambio en la fiesta del equipo deportivo de Bongo Bongo. Lo que se va es que creo que no puro continuar. Y va a entrar en su lugar Santiago Aldonesor. Este es Eusebio. El autor del gol. El gol. Rechace. Alón para Dani Jair. Mete la pierna ahí. Miguel Ángel Zang. Toco la toca con la cabeza. Rafael Javi que recupera. Amaga. Venga para Pedro. Que esperó mucho. A Cinto Bocun. No, sino José Bocun, ¿no? Este es. José Bocun. Atención a esta jugada. Muy bien que ha estado ahí. Toco la. Rafael Javi. Rafael Javi. Tiene la pierna a Bacari que ya no puede. Parece que Bacari se ha cansado. Juega Miguel Ángel Zang para el depor. Miguel Ángel. Bueno Miguel Ángel. Hace de fuera saque de banda. Saque de banda que beneficia. Juega Rafael Javi para Eric. Eric Batinga. Sexto gola. Pega fuerte. Empeine se va a Dani Jair. Puede llegar Dani. El segundo asistente señaló. Subió la banderola. Lo que da la falta es que la falta va en beneficio del depor. El último cartucho para el panter. Va a entrar Sebastián Juan. O Juan Sebastián como quieran llamarlo. A Bungu va a sacar. Cuando estaba en el minuto 67. El segundo tiempo. Tocó la toca con la cabeza. Y sin tomar culo. Lo deja para Fabián. Este ahí Fabián. Este se va a dar. Este panter. ¿Dónde iba más? Se supone que se va a marcar. Pero quería cruzar. ¿Dónde iba más? Falta. Falta en beneficio del panter. Bakari Adzi. Rafael Javi. Parece que. Quiere tirarlo. Quiere tener una pegada fuerte. Vemos también ahí a. A Fabián. Pero es muy lejos para Fabián. El árbitro advirtiendo ahí fuertemente a los jugadores. Cuando se confirma cambio. En la final del Tepanter. Se va Bakari Adzi. Que no ha sido su tarde. Mientras que entra. Juan Sebastián. Pega fuerte. Balón bote en la barrera. No pudo. Ha controlado la bola. Se va Santiago. Atención. No más que hasta ayer. Yerick Bastinga. Salta. Botocola. Pedrito. A ver si alcanza la bola. Falta. Falta a favor del panter. El partido yendo poco a poco. Quedan 20 minutos. Para que digamos adiós. Para que sepamos al campeón de la copa del presidente de la república. El primer toque de Juan Sebastián. Juan Sebastián o Sebastián Juan. Saque de esquina. Bueno, saque de banda. Pase Miguel Ángel. Miguel Ángel Zan. Fabián. Mete la cabeza Eugenio. Ojo ahí. Ojo que se está yendo Joel. Puede tirar. Qué paradón. Qué paradón de Achille Pencil. Boca fuertemente. No, 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 no. Estaba muy precipitado. Mamá de Salifu. Achille Pencil ha afectado dos paradones en este partido. Qué portero, ¿no? El carra a carra. Con un gelima cual ya estaba para marcar el segundo. Achille Pencil. Sobrevivió a su equipo. Juega Colín. Este es Pedrito. Le va a encargar ahí Pedrito. Lo deja para Fabián. Este es Jacinto Bocum. Aquí puede llegar Randy Young. Qué está señalando el árbitro. El segundo asistente dice que. Es saque de. Bueno. Es posición anticorrecta. Es posición anticorrecta. Que ya se ha señalado ahí el segundo asistente Benito Ondo. Va a sacar a Bongu. Para dónde a Bongu. Todo con la cabeza. Amortiguo ahí atrás. Fio d'Agua de Pencil buscando a Pedro. Que alcanza la bola. Pedro Sopale. Pedro Sopale. Juega Rafael Javi. Para Eric. Dani. Fabián. Atención a Eugenio que supo controlar ahí. Valor votando. Saque de banda. Quedan 18 minutos de juego. Para que sepamos al campeón de la edición de 2015 de la Copa. Represento a la República. Juega Domingo. Ahora atrás. Para Fabián. Fabián. Para Eric. Fabián de nuevo. Metió la pierna ahí. Dorías. Y no lo alcanzó Simplice. Saca de banda. Domingo de Aguero. El Capi. Fabián. Quedanía. Oreja. Para Mamaru. Mamaru Salifu. En la parte derecha para Pedrito. Pedrito que está buscando área. Pedrito. El tío de Pedrito. Ay, ay, ay. La cosa salió muy mal. Pedrito quería sacarlo en diagonal. Salió muy mal, ¿no? Saca de banda. Nos quedan 17 minutos para que sepamos al campeón de la Copa de su exenencia del Presidente de la República. Juega Miguel Ángel. Miguel Ángel. Chuta muy fuerte Santiago. Se ha caído. A ver, vamos a ver de quién se trata. Es Ngelima Cuen. Que está cagándose ahí. Ngelima Cuen. Lo que los jugadores tienen que saber es que cuando pierdes tiempo porque el marcador está a tu favor, este tiempo lo puede necesitar casi en un segundo, ¿no? Esperamos que sea leve Ángelima Cuen, que está siendo asistido por los servicios américos de su equipo. A audiencia de Televisión Guinea Ecuatorial, estamos en el estadio de Malabo. La gran final de la Copa de la Copa de la República. En el 2014 lo ganó el Leones. que ya no están estamos a punto de conocer al ganador de la edición 2015 uno de estos dos equipos va a representar a Guinea Ecuatorial en las competiciones internacionales juega Rafael Javi Javi para Fabián Fabián este es Eric el fío largo de Eric alcanza la bola Fabián juega para Pedro Sopale Pedro Sopale está solo Pedro Sopale Sáquere Manda juega tocó atrás para Eric Eric Aime Batinga Aime Batinga para Salifu Domingo Goro este es Eric Togola Eric de nuevo Eric para Salifu recortó ahí la defensa del equipo de Portima Ngomor Dani Yer en corto en beneficio del balón Dani en carilla puede buscar centro Dani Amaga ay 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 aunque Malón sigue peligro toca con la cabeza Santiago puede tirar ahí puede tirar ay 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 ha tirado el tiro ha sido muy lento y parece que lo que acabamos de decir otro jugador del día puede estar teniendo el entero del juego estamos en los últimos compases el partido a 14 minutos del juego que eran no que eran 14 minutos del juego el Depor está a punto de acariciar la copa el Depor Tim Bongomo que está que tiene ventaja en el marcador desde el minuto 37 del primer tiempo Eusebio 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 inauguraba el marcador ahí sale Simplice acompañado de los servicios médicos de su equipo Bingo el árbitro ha empleado el balón altiera lo único que envía para el portero Osea Bogu Osea va a poner el balón en cualquier momento pega fuerte Osea a Bong salta ahí Fabián que manera de saltar ¿no? juega rápidamente equipo de Panthers Rafael Javi Rafael Javi que está buscando a Juan Sebastián a Serganijar que hay que hacer que hay que buscar el centro que hay que buscar el centro la caído la caído no 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 el árbitro ha molestado a Dani diciendo que era un simulacro ¿no? dice que Dani le ha costado una cartilla amarilla Dani podía tirarlo porque esperó hasta que le toquen un poco es una gran final las cosas tienen que ser bien claras Dani a pesar de ser que hace el jugador es amarilla ¿no? toca con la cabeza el deportivo que está dando el último suspiro está luchando ahí para que la copa vaya a batta vaya a la sarca del equipo veriblanco Fabián también buscando a Dani Jair el portero lo ha enviado fuera va a jugar rápidamente con la acción de Salifu Dani Jair se roba la bola Dani Miguel Ángel este es Eric Ingele Togola ha metido la pierna Togola saque de banda Saga de banda en beneficio del deportivo Mungo Miguel Ángel Miguel Ángel en corto juega para Santiago Miguel Ángel el nuevo este es Joel Miguel Ángel el balón va atrás llega fuerte a Chipesil este es Pedro Sopale Pedro que deja el balón votando votando sin complicación a una para el portero Abongo Abongo se hace con el esférico el marcador sigue de uno a cero gana el deportivo Mungo faltan 10 minutos para que el depo se proclame campeón y para que el Panther pueda conseguir el empate que partido juega Joel se le roba la bola Joel han cuido una falta que beneficia al Panther que está sufriendo esos últimos minutos este es Togola Rafael Javi Dani Javier dejándolo para Pedro a María a María José Bocún a María José Bocún por meter la pierna no tiene que ser ¿no? Pedrito está ahí en el suelo la zancaría falta que beneficie al Panther puede ser una una oportunidad para el equipo de las Panteras está buscando el empate Rafael Javi casi todo el equipo del Panther está en el área para buscar el empate al igual que el Deportivo como que no acepta ya nada sabiendo que el resultado les aventaja ¿no? Rafael Javi Rafael Javi Rafael Javi Rafael Javi Rafa que va a poner el frente de Rafa era la última oportunidad tocó la tenia en la cabeza el cabeza se lo tocó la ha salido fuera el Panther va perdiendo crédito poco a poco va perdiendo crédito poco a poco en este partido ¿sabe qué no importa? va a ser ahora Bongo Bongo va a poner el balón de movimiento chuta a Bongo salta José Bocum que no alcanza la bola metió la pierna ahí Rafael Javi saque de banda José Bocum pone el balón de movimiento a mí nos falta ahí de del dosado número 19 Ngueli quedan siete minutos este mes de audiencia para que el después se proclame campeón o para que el Panther pueda empatar ¿no? va a jugar Fabrizio Santiago ¿qué quiere hacer? Pelario se va ahí con Domingo Woro lo alcanza Joel Betel se va Joel el tiro arriba el partido va acabando poco a poco esta provincia quedan seis minutos seis la gran final de la Copa del Presidente de la República este es Salifu que juega la parte derecha para Eric Martinga Eric que se roba la bola Eric tampoco se entendió Simplice Pencil juega para Rafael Javi Jacinto Bocum Jacinto se roba la bola a Dani Jair atención a este pase que está puede incorporar ahí el centro para donde Axel Pencil el balón sigue en poder el deportivo como Miguel Ángel que va en solitario puede buscar el centro de Miguel Ángel quien está ahí amortiguan Galilea pues puede tirar y penalti 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 y Cartolina María penalti y Cartolina María puede ser la sentencia puede ser la sentencia del partido los jugadores del Pante quejándose ahí con el internacional Joaquín el Ajesono puede ser la sentencia penalti a favor del Deportivo en el Deportivo Quedan cuatro minutos a la espera Lo que añade el cuarto árbitro oficial El Deportivo Está acariciando la Copa De su excelencia Está acariciando el... ¡Viva! 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 ¡Aaah! 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 ¡Aaah!